Música Bienvenidos estudiantes a nuestra asignatura de crecimiento económico. Estudiaremos en esta oportunidad el módulo número 1. Este módulo número 1 es el modelo neoclásico de SLOPE, el cual establece dentro de sus bases que el crecimiento económico o las mejoras en la productividad dependen de la inversión de capital y del ahorro nacional, la cual a su vez genera empleo y consumo en las naciones. A su vez también establece este modelo el hecho de que el crecimiento económico depende de la oferta generada más que es un mero resultado de la demanda realizada. Muchas gracias por su atención, nos estamos comunicando a través de los foros, de las consultas y los foros de retroalimentación. Estoy a su disposición para todas las consultas. Gracias. 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 Gracias.